Exactamente, porque algo parecido había ocurrido la semana pasada en Guaymallén, en este caso fue en Lavalle, se realizó allanamientos por parte de Gendarmería Nacional, más concretamente la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, por otra causa de trata de personas, más concretamente vinculado a la explotación laboral. ¿Qué es esto? Personas que trabajan totalmente en negro, pero además, y como estamos viendo en imágenes, en condiciones precarias. En estas fincas de Lavalle generalmente se trata de trabajadores golondrina, que son captados desde otras provincias, probablemente desde el norte argentino, los traen a trabajar, los explotan laboralmente en estas condiciones que ustedes están viendo. Se realizó un allanamiento en una finca, pero doble, porque tenía como dos sectores, uno que estaba comprendido por dos grandes galpones, ocho habitaciones, tres viviendas y tres baños, y en el otro sector eran ocho viviendas y dos baños comunitarios. Esto habla también un poco de la precariedad y vulnerabilidad, sobre todo en cuanto a las condiciones de higiene que se encontraban estas personas. En total se relevó y se hizo entrevistas a las posibles víctimas, que serían 14 hombres y tres mujeres, quienes ahora quedan con la intervención de la Justicia Federal, que es justamente el organismo que investiga los delitos de trata de personas. Recordamos que, como decíamos, ya se habían hecho otros allanamientos, dos en marzo, uno en abril, dos en mayo, todos en distintos puntos de la provincia, en zonas rurales, y en total se han encontrado 84 personas víctimas de este tipo de explotación laboral, así que bueno, está haciendo hincapié en Gendarmería Nacional en esto, porque es algo que ocurre cotidianamente, pero bueno, que no por eso no deja de ser un delito, y además recordamos, como ven ustedes en pantalla, que las denuncias para este tipo de delitos de explotación laboral, de trata de personas, se pueden hacer llamando gratuitamente, y hasta en forma anónima, si es necesario, al número 145. Bueno, eso es lo que pedimos, que aquellos que puedan, o que estén siendo testigos de alguna situación similar, puedan hacer la denuncia, tal como dice Sebastián, se puede hacer de manera anónima, llamando a ese teléfono que ustedes ven en pantalla, que es el 145.